Un avatar en el metaverso es la representación digital de una persona. Eso nos ayuda también a tener presencia en los diversos metaversos que existen. Vamos a tener presencia, vamos a poder socializar con otras personas y va a representar nuestra identidad. Las cualidades que tiene el avatar están en función a la utilidad que le vamos a dar. Por ejemplo, para una reunión de trabajo vamos a utilizar un avatar más formal. Para un juego podemos diseñar un avatar, inclusive la ropa, si tiene armas, si tiene algunos otros accesorios o skins, como le dicen en inglés, en función al tipo de juego que vamos a realizar. Y también tenemos los metaversos que son más recreativos, más de socialización, donde podemos generar un avatar que se adapte a estas circunstancias.